Este tema viene desde hace tantos años y también es muy sensible porque muchas familias esperan por un niño. Exactamente, vamos a hablar hoy de adopción, marcando diferentes puntos en relación al tema. Uno de ellos es que casi el 90% de las personas, familias, parejas que quieren adoptar pretenden hacerlo con menores de un año. Bueno, queremos saber qué pasa en torno a esto, cuál es la situación en Mendoza, qué pasa con la burocracia en el tema, sigue existiendo como antes, que era tan criticado o no y se cumplen más los plazos después de modificaciones que hubo a la normativa. Bueno, todos los detalles los vamos a hablar con Verónica Gutiérrez, que es titular del Registro Único de Adopción y que ya está en contacto con nosotros. Verónica, bienvenida. ¿Cómo estás, Vero? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por tu invitación. Gracias a vos por tu tiempo y primero pedirte un panorama de lo que ocurre en Mendoza con el tema. Bien, ha salido hace muy poquito una nota, ya que hemos tenido la presencia de autoridades nacionales y escuchaba justamente esto de que el 87% de las personas, digamos, se inscriben en el registro con una expectativa de vincularse con niños menores a un año. Esos números a nivel nacional se replican a nivel provincial. Sí, nosotros tenemos un porcentaje de un 86% de personas que desean vincularse con niños menores de 3 años y bueno, y casi un 82% de personas que no aceptan vincularse con niños o niñas que tengan alguna discapacidad. Esto en realidad siempre surge la pregunta en relación al tiempo, ¿no? Y bueno, y la pregunta que por ahí nos gusta hacernos a nosotros es, ¿desde dónde estamos mirando esta, cuál es esta perspectiva? Porque si hablamos del tiempo en relación a los adultos o si hablamos del tiempo en relación a los niños que también están esperando y bueno, que debido a esta diferencia entre las expectativas de quienes se inscriben y la realidad de los niños, hace que no se pueda producir el encuentro. Claro. ¿Y cuál es la situación en Mendoza? Por ejemplo, ¿qué cantidad de chicos y por edades están en una situación de adoptabilidad? ¿Qué cantidad de familias están inscriptas? En Mendoza hoy hay 410 familias inscriptas. Como te decía, con ese porcentaje justamente de que 86% tiene esta expectativa de niños menores de 3 años. Y sí encontramos al menos 60 chicos en situación de adoptabilidad, pero esta situación de adoptabilidad en su mayoría, 30 de ellos ya hemos llegado a agotar las instancias de búsqueda. Es decir, que muchas veces ustedes, los medios de comunicación también nos ayudan a comentarle a la gente, a llegar a la gente diciendo qué tipo de familia buscamos, qué necesita ese niño. Y bueno, en muchos casos no ha habido una respuesta. Entonces nosotros consideramos que esa búsqueda está terminado, digamos, el circuito de búsqueda. ¿Y esos chicos porque son muy grandes o porque qué tipo de características hace que ninguna de las familias pueda adoptarlo? Exactamente. A veces tenemos grupos de hermanos de más de 3 hermanos o 3 o más. Y en general las expectativas también se refieren a grupos de hermanos, pero de 2. Y bueno, chicos que están en su segunda infancia o adolescencia. Y estas variables a veces se entrecruzan, ¿no? Por ahí hay 3 hermanitos de 10, 11 y 13 y uno de ellos tiene una discapacidad. Entonces, bueno, quizás tienen muy buena relación, entonces no los podemos separar. No queremos. Es un principio dentro de la adopción. Y tenemos que trabajarlo de esta manera, ¿no es cierto? Agotando las instancias de búsqueda. Y cuando se agotan esas instancias, que es lo que decís, que pasa con la mitad de los niños en situación de adoptabilidad en Mendoza, ¿qué pasa? ¿Cuál es el destino de ellos? Los chicos se encuentran, muchos de ellos, institucionalizados en los hogares, ¿no es cierto? Entonces, si no encontramos familia, continúan en la situación de hogar. A veces están con familias temporarias. Pero lo cierto es que, por eso siempre digo cuál es la perspectiva. Porque si hablamos de la espera, quizás tendríamos que cambiar la pregunta y decir cómo podemos hacer lograr un puente, ¿no? Entre estas dos realidades. Y quizás la pregunta es si los adultos que están inscritos o que tienen deseos de adoptar pueden ser familias de ese chico. O para ese grupo de hermanos o para ese niño que tiene discapacidad. No, no, iba a decir que con la última modificación de la normativa fue una de las cosas que plantearon los profesionales y que aún hoy cuando se los consulta siguen planteando que hay que cambiar el paradigma y mirar desde la necesidad del niño y no desde la necesidad de los adultos. Exactamente. Esto fue cambiado con la normativa, o sea, tanto por el Código Civil a nivel nacional como por el Código de Procedimiento. Han habido muchos cambios de leyes, pero lo cierto es que además de acompañar estos cambios, es muy importante el tema de la comunicación y que la gente siga, digamos, entendiendo este panorama de que no responde a algún trámite o a una burocracia, sino simplemente que estas dos necesidades no logran encontrarse. Y la verdad que es muy interesante, muy bonito, cuando logramos que un adolescente encuentre su familia, es súper reconfortante y también nos ayudan los medios a esto. ¿Cuáles son los tiempos que se manejan acá según la última modificación para que un chico finalmente llegue con una familia? Esto está muy relacionado con el sistema de protección de niñez y en los casos en que ha existido alguna vulneración de derechos son 180 días como máximo para que ese niño se pueda declarar la situación de adoptabilidad una vez que se han agotado las instancias familiares. ¿Hay prórrogas a partir de ese tiempo? ¿O ya los 180 días el niño tiene que estar con la familia, con sus padres, digamos? Adoptivos. No, digamos, en ese sentido hay prórrogas, depende de la situación. Por eso hay equipos que evalúan cuáles son las capacidades parentales y, bueno, cuál es la situación de cada niño en particular. Esto es un trabajo que tiene que ser entre muchas instituciones porque ante vulnerabilidades múltiples, digamos, intervienen varias instituciones. Pero sí los plazos se han dispuesto. Antes no había hasta el Código Civil y Comercial. Y, bueno, eso se ha reforzado con las mejoras, digamos, que ha habido a nivel provincial. Claro. Yo leía ante el pedido de algunas personas de que se modifique la ley que los especialistas decían no, la ley está bien, los plazos ya están estipulados, pero reconocían ellos que por ahí había dilaciones importantes por falta de recursos, de personal. ¿Eso sucede también acá en Mendoza? En Mendoza ha sucedido también, pero por suerte, digamos, este tema en los últimos años también ha tenido como cambios tan importantes que ha permitido que esto se vaya modificando y mejorando. Por ejemplo, en el caso del registro de adopción de Mendoza, desde hace algunos meses tenemos una delegación en Zona Sur, San Rafael, Malargue, Alvear, con más personal. Entonces, bueno, estos cambios de la legislación y que se hablara más del tema ha promovido también cambios en las instituciones, ¿no? Claro. Verónica, contabas que había 60 chicos en Mendoza, que 30 de estos ya se habían terminado las instancias para poder vincularlos con alguna de las personas encriptas en el registro. Y en la situación de los otros 30, son también más grandes, o sea, ¿cuál es la situación de los otros 30? ¿Se pueden vincular con alguna de las familias? Sí, por supuesto, por supuesto. Y ese, digamos, estamos en ese trabajo justamente. Quizás son hermanitos de 5 o 6 años, entonces tenemos que hacer un llamado interno a quienes están encriptos en el registro. Y bueno, y ahí empezamos con este proceso. Mucha gente se presenta, mucha gente cambia sus proyectos, cambia su expectativa y entonces logramos que se produzca ese encuentro vincular. Perfecto. Verónica, hablamos que una de las principales situaciones que se dan tiene que ver con esto, ¿no? Las expectativas de los adultos de tener niños chicos y que los que están en situación de adoptabilidad son más bien chicos grandes. ¿Qué se planea? ¿Cómo se trabaja? ¿Sería necesario que, no sé, de repente haya más profesionales abocados a que las personas que están inscriptas en el registro único puedan modificar su visión, cambiar de opinión? Yo creo que este es un trabajo conjunto, como vos decís, no solamente ese es nuestro trabajo principal. No, no solamente cambiar la opinión porque es importante que cada uno pueda entender, o sea, pueda realizar su proyecto y también conocer sus limitaciones y sus potencialidades, ¿no? Como familia. Pero sí, digo, es un trabajo también en conjunto con los profesionales de los hogares porque los niños tienen que, justamente como decían ustedes, no dilatarse las medidas excepcionales para que no pase más tiempo. Eso colabora un montón y también que los medios de comunicación tomen, como por ejemplo, bueno, han tomado ustedes hace años, se viene haciendo el tema de las convocatorias públicas y colaborar desde esta perspectiva, de la perspectiva del niño. Sí, yo te preguntaba por este abordaje de profesionales con las personas que pretenden adoptar, con pretensos adoptantes. Te lo preguntaba porque quizás les pase mucho que a lo mejor tengan miedo de adoptar a un niño que esté más crecido y quizás con la ayuda profesional, a eso me refería con el cambio de opinión, puedan ir teniendo una visión diferente. Así es, sí. Digamos, ese es el trabajo profesional diario que se hace en el registro porque el acompañamiento tiene distintas etapas. Hay psicólogos, trabajadores sociales, abogados que realizan estos acompañamientos y la verdad que hay etapas. En una primera etapa en general se produce ese encuentro tan deseado durante tanto tiempo y ambos están muy bien. Después hay otra etapa en la que se tiene que empezar a poner límites, en la que empiezan a surgir realmente mis deseos, los estilos de vida que veníamos llevando y ahí no hay tanto acuerdo, entonces puede haber crisis y después hay una consolidación de ese vínculo. Entonces toda esa etapa, ese seguimiento lo hace el registro de adopción. Tenemos mensajes de la gente, ahí tenemos nuestro número de comunicación, nuestra vía de WhatsApp. La gente nos comenta, nos cuenta su experiencia y también hace preguntas, así que vamos a estar atentos a todo lo que dicen los mendocinos. Dicen exactamente esto. Hola chicas, buenas tardes. Saludos desde Almería, España. Todas las siestas las acompaño. Muy bueno el programa, yo adoptaría a cualquier edad. Buenas tardes. Mi marido y yo hace años esperamos. Es necesario que mejoren la comunicación con quienes queremos adoptar. Es un desgaste emocional feo. Hola, soy María Salomón de San Martín. Tengo 90 años y las estoy mirando. Son muy lindas las dos. Gracias, María. Te mandamos un beso gigante. Hola, somos Luana y Yuli desde La Paz y nuestra siesta es limpiar, ordenar la casa. Mientras las esperamos, ponemos el agua para el mate. Saludos. Muy buenos los temas, muy importante como la adopción, dice Andrea de Guaymallén. Acá tenemos una pregunta. ¿Cuál es la edad máxima de quien quiera adoptar? Tenemos dos preguntas. ¿Y cuáles son los requisitos para ser apto para adoptar un niño? Ahí hay dos. Te las preguntamos, Verónica. ¿Hay una edad máxima y qué otros requisitos hay que cumplir? Bien, perfecto. Respecto de los requisitos, en general, en esto es muy importante la pregunta. La verdad que la agradezco porque los requisitos, básicamente, ser mayor de 25 años, residir en Argentina y específicamente para inscribirse en el registro de Mendoza en la provincia de Mendoza. Y por ahí hay muchos mitos sobre otros requisitos que no son tales, como por ejemplo, tener una propiedad, un bono de sueldo, estar casado. Esto no es así. Hoy hay diversidad familiar y la verdad que puede inscribirse cualquier persona que cumpla con estos requisitos de tener más de 25 años, residir en Mendoza y que después de la evaluación surja que tiene las capacidades parentales adoptivas para poder ahijar, ¿no es cierto? Bueno, decías, no se pide un bono de sueldo, pero hay que tener un sustento económico, ¿verdad? Sí, mucha gente piensa que tiene que tener un trabajo que le provee un bono de sueldo o que tiene que ser propietario. Y mucha gente que alquila o que también no tiene un estado civil de casado nos dice no me inscribía porque pensé que tenía que estar casado. Bueno, esto no es así. Lo importante es que tanto quienes estén inscritos y se conecten con el programa y necesiten información sobre la situación de su legado, etcétera, nos puedan llamar y quienes tengan dudas también lo hagan, sin temor alguno. Alguna duda de si tiene un requisito, lo cumple o no lo cumple. Estamos abiertos para que puedan comunicarlo a registro. ¿La edad máxima para responderle a la persona que escribió, hay una edad tope para poder adoptar? No, no, no hay una edad máxima. Estaba viendo que podías ingresar directamente a la página del RUA y ahí aparece un formulario. ¿Ese es el primer trámite que hay que hacer? Sí, podés ingresar a la página del Poder Judicial y hay una pestaña que es específicamente el registro de adopción. Tenemos inscripciones abiertas todos los meses, del 1 al 5 y ahí comienza el trámite. Perfecto, decías, pueden llamarlos y consultar. ¿Nos das un contacto para ver si lo podemos poner ya mismo en pantalla? Sí, el teléfono es 449-5476. También había un mensaje de una señora que decía, bueno, falta el tema de comunicación. ¿Qué puede estar fallando ahí en el tema de comunicación? Por eso justamente decía, digo, por ahí cuando, bueno, venimos a los programas y comentamos, mucha gente dice, no, la verdad que no sabía que tenía que hacer tal cosa. O sea, no sé, me habían pedido que tenía que ir a tratamiento psicológico y tenía que presentar un certificado. Bueno, y ahí quedamos. Yo entiendo que estos temas pueden por ahí generar un poco de temor, pensar que están, estamos evaluando. Pero lo importante es que se comuniquen para ver cuál es el problema y cómo podemos solucionarlo, por supuesto. Es decir, que vos llenas el formulario, por ejemplo, y después, en qué momento, supongo que un trabajador del Poder Judicial o del Registro se contacta con vos, comienzan las entrevistas. ¿Cómo es exactamente el proceso? El proceso es, como ustedes están mostrando ahí en la página, del 1 al 5 están abiertas unas capacitaciones, unas charlas que son virtuales y es igual que el sistema ticket, ¿no? Que muchos lo han utilizado con respecto a las vacunas. Por eso lo nombro, digo que es fácil, en el sentido de que uno ingresa y se le da un número de trámite para poder hacer el seguimiento. Y le llegan correos a su propio correo electrónico que ha dado para comentarle cómo va la situación. Después que se hace esa pequeña charla informativa, la gente sube la documentación a la página y armamos un legajo. Y ahí sí es entrevistado por un trabajador social, un psicólogo, y continúan las evaluaciones hasta saber si se ha pasado esta etapa de diagnóstico de capacidades parentales adoptivas. Una persona sola puede adoptar también, más allá de que decías recién, no hace falta estar casado, pero sola, una persona sola puede inscribirse. Así es. Y tenés que acreditar, bueno, estamos hablando del tema de, supongo, que ingresos para poder mantener a ese niño o a esa niña. No hace falta ser propietario, pero, por ejemplo, me acuerdo que años atrás también, por ejemplo, iban asistentes sociales a los lugares y también tenías que acreditar que, por ejemplo, hubiera una habitación para esa persona. Sí, eso es bastante flexible, digo, en el sentido de que no es que tenga que haber una habitación para ese niño, pero tiene que coincidir con el proyecto. Y también según la edad, si se va a tratar de un bebé, bueno, es posible que no. Pero si se trata de tres hermanitos y tengo una sola habitación, bueno, quizás ahí van a haber que hacer modificaciones para poder, digamos, que no esté comprometida la intimidad. Entonces, esas son las cuestiones que se van trabajando y se van trabajando con cada persona en particular. Claro. Verónica, ¿en estos momentos están con alguna búsqueda en particular? Porque hace muy poco recuerdo que hacían un llamado por cuatro hermanitos. No sé si ahora están con algo en particular. Sí, la verdad que sí. Todavía estas búsquedas son internas. En realidad, las que han salido públicas, estamos, digamos, en la búsqueda de familias para niñas, adolescentes. Estas búsquedas son en toda la provincia, sobre todo niñas, adolescentes y que tienen alguna discapacidad en general mental, como un retraso mental leve. Adolescentes, digo, más de más de 13 años. Así que con esas búsquedas estamos actualmente en vigencia trabajando. ¿Qué pasa con los chicos, por ejemplo, que no terminan siendo adoptados y que terminan, por ejemplo, en el hogar? ¿Hasta qué edad están en el hogar? Bueno, esa es la competencia del Poder Ejecutivo. Sí, lo que hay es programas que son programas de acompañamiento para que tengan un proyecto autónomo de vida, tanto en capacitación como un pequeño subsidio para que puedan alquilar o comenzar un proyecto autónomo de vida. Esos son proyectos que hay tanto a nivel nacional como provincial y los aplica el Poder Ejecutivo de Mendoza. Bien, ya tenemos que ir cerrando, Verónica, pero hay un punto también que es bastante controversial y tiene que ver con las familias temporarias. Un programa que sigue vigente y que muchas veces genera polémica porque las familias se encariñan, pretenden la adopción del niño con el que se vinculan y eso no es algo que esté permitido. Sí, así es. En realidad, considero que el programa de familias temporarias, y ahora hace muy poquito fue regulado por la legislatura de Mendoza, es importante que exista, ¿no? Porque un ámbito familiar siempre es mejor que un ámbito institucional, por la individualidad del cuidado, por el tratamiento, por todo lo que implica vivir en una familia que no implica vivir en un hogar con otros niños. Lo importante, bueno, es este compromiso y que todas las instituciones puedan cumplir con lo que la normativa dice. A nivel tanto de los tiempos como del compromiso que se asumió en un primer momento. Sí, lo traía con la acción porque termina pasando eso, ¿no? Se encariñan y está la pretensión de la adopción y hemos conocido en Mendoza de varios casos, ¿no? Donde, bueno, la desvinculación ha sido dura. Quedaron dos mensajitos que compartimos con Verónica antes de despedirla. A ver... El primero dice, ¿por qué es tan burocrático hacer una adopción habiendo tantos niños sin papás? Y el segundo dice, con respecto a adoptar un niño familiar, ¿es más fácil el proceso de adopción? Soy Omar de San Rafael, saludos, lindo programa. Claro, lo que pasa es que en este último, en el proceso de adopción, el familiar estaría dentro del primer trabajo que ustedes hacen, de buscarle un familiar, ¿no? No es que se tenga que inscribir una lista para llegar a ese niño que es familiar. Exacto. Ese trabajo lo hace el Poder Ejecutivo. Primero tiene que agotar las instancias familiares. Claro. Sí puede ocurrir que sea una persona más lejana, digamos, un tío lejano, y entonces ahí sí puede realizarse una adopción, pero para eso no debe inscribirse en el registro, digamos, es otra situación. La del familiar está contemplada y lo trabaja el Poder Ejecutivo junto con el juzgado de familia. Bien, y con respecto a la burocracia a la que hacía en referencia, puede que antes de que se establecieran plazos, la burocracia haya sido el principal inconveniente. Hoy hay que pensarlo de otra manera y es que todo se rige por también los tiempos de los chicos y este problema que hay entre las expectativas de adultos y niños en situación de adoptabilidad, ¿no? Exactamente. Y también pensar que la adopción no es un trámite, porque por ahí ha quedado esta idea, ¿no?, de este trámite que el adulto hace y que es difícil al que llegue. Y no, en realidad se trata de un proceso interno muy profundo que deben hacer los adultos para ver justamente si como familia, como pareja, como persona, yo puedo ser padre adoptivo de este niño en particular. Es un proceso muy profundo y que no solo implica, como decíamos recién, quizás una modificación en la vida, sino en la vida familiar cotidiana, sino también a nivel estructural, ¿no es cierto?, de cuál es el tiempo, si tengo muchos trabajos, cuál es el tiempo que le voy a dedicar, si requiere terapias, cómo voy a hacer en la semana. Entonces, es un trabajo muy profundo y esto, digamos, como que difiere del trámite o de la burocracia que ha quedado en el imaginario colectivo. Claro. Vero, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Pero bueno, este es un tema que tenemos que tratarlo cada tanto porque, bueno, hay muchas familias que esperan un niño. Esperemos que algún día todo se pueda alinear ahí y muchos niños lleguen a muchas familias que también buscan un niño. Gracias, gracias, Vero. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.